Música Bienvenidos amigos de Puro Motor Les saluda el ingeniero Walter Condé Representante de la marca Inca Power Aquí en nuestra zona norte Este es un día muy especial porque es el lanzamiento De nuestro nuevo modelo De King Long Nuestro modelo Kingo D17 Un modelo ideal Para el transporte urbano Servicio público Transporte de personal Y también para movilidad escolar Esta unidad ha sido Principalmente diseñada para lo que es Trabajos a nivel público local Y también para nuestra serranía Acompáñenos por favor A ver las características De este nuevo lanzamiento Música 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 Nuestra Kingo D17 Es un vehículo con motor diésel 2500 centímetros cúbicos De 16 válvulas De 16 válvulas Toda la tecnología de la marca japonesa Toyota Esta unidad cuenta con un alto de casi 2 metros 30 por 5 metros 50 de largo y metro 90 de ancho Esta unidad ha sido especialmente diseñada para trabajos tanto en sierra como en costa Aún estando las condiciones en las cuales se encuentran nuestras pistas de la localidad Tiene esta unidad un ángulo de ataque de más de 15 grados Y un ángulo de salida de más de 18 grados Por lo tanto puede ir a cualquier parte Estando cargada de pasajeros Y con la carga habitual que nuestros pasajeros llevan Cuando se trata de rutas largas Veamos algunos aspectos interesantes adicionales a esta unidad Vemos el Frontis muy bien diseñado Con un amplio parabrisas panorámico Un vidrio laminado Sus limpia parabrisas de 3 puntos El cofre muy bien encubierto Viene con una parrilla frontal cromada Con el logotipo también cromado Las luces Cuenta con unos faros de proyección Luces diurnas Faros neblineros en la parte baja En todo el parachoque Es un parachoque bastante robusto A los costados podemos encontrar Que vienen los espejos retrovisores También del mismo color de la carrocería Y sus luces direccionales Acompáñenos a ver más aspectos de esta unidad En la parte lateral Esta unidad cuenta con un muy buen perfil Toda la arquitectura de las unidades japonesas Podemos apreciar claramente Como las líneas de diseño Van desde la parte delantera Hasta la parte posterior Dándole una mejor armonía Los aros con los que cuenta esta unidad Son aro 15 Aros de aleación Lo que nos va a permitir un menor peso Una mayor duración Mejor versatilidad para el manejo Vemos asimismo Las manijas cromadas Que presenta esta unidad Los biseles en la parte superior Que nos ayudan En el caso de que tengan que poner carga Puedan simplemente anclar la parrilla Para llevar sus equipajes O algunas mercaderías Que puedan llevar los pasajeros Podemos apreciar asimismo Que esta unidad La fácil apertura que tiene Las puertas de acceso al salón Escalinatas para una mayor comodidad De los pasajeros De serie Esta unidad Viene ya con los asientos Tapizados en cuero automotriz Para brindarle Al cliente Una mayor comodidad Mejor facilidad para la limpieza Mayor durabilidad De sus asientos El piso Está hecho De un material De alta resistencia Para mucha transitabilidad En el uso continuo De esta unidad Veamos la parte interna De esta unidad Acá salimos Por favor Nuestra Kingo B17 Cuenta con la capacidad De 17 asientos En un tamaño Bastante singular Y podemos apreciar Que los asientos Tipo butaca Como habíamos mencionado También Vienen ya Forrados En cuero automotriz Nos permiten Al pasajero Bastante comodidad Va a poder viajar Tranquilamente En un interior Bastante espacioso Algo Que cabe destacar En esta unidad Que el forro Del techo De esta unidad Es lavable No hay necesidad De mandarlo forrar Ni nada por el estilo Porque ya está Justamente Viniendo de fábrica Con un techo Perfectamente Lavable Con las filas Posteriores De esta unidad Me encuentro En esta segunda fila Del salón Y el espacio Que hay Entre fila Y fila Es bastante distanciado Lo que nos permite Una mayor comodidad Incluso para viajes largos Esta unidad Ha sido concebida Estrictamente También para que pueda Trabajar En rutas largas Como es por ejemplo Viajes a la serranía O viajes Dentro de la costa Pero una ruta Bastante larga Lo cual nos va a permitir Una comodidad Sin igual Tomando en cuenta Lo confortable Que son estos asientos Puntos adicionales Que hay que Poder Destacar Son Cada fila Cuenta con Lunas corredizas Aún está Hasta en la última fila Portarrevistas Portabotellas También Todos los asientos Cuentan con Cinturones de seguridad Para que el pasajero Viaje más seguro Muy bien iluminada La disposición En la cual Se encuentra Esta unidad Está bastante Espacioso Da un aspecto Una sensación De comodidad Veamos otros puntos Adicionales Como en la última fila Para que puedan ver La comodidad Que guardan Esta es la última fila Todas las filas Cuentan con Apoyacabezas E igual Se siente También la comodidad Como les había mencionado Hasta esta última fila Posee A ambos lados Las Lunas corredizas Por lo tanto Nos permite Una mejor ventilación Las lunas Tienen un tamaño Bastante adecuado Permite una Excelente iluminación En el interior De esta unidad Aparte ya De los Dos paneles De luz interior Que cuenta el salón Esta última fila Tiene algo Muy interesante Que vamos a Mostrarlo Al momento Que vamos a estar En la parte posterior Que es que Son abatibles De tipo mariposa Quiere decir Si nosotros deseamos Llevar carga Vamos a poder Abatirlos Y doblarlos Hacia los costados Permitiéndonos Una mejor administración Del espacio volumétrico Que va a tener Con la que cuenta Esta unidad Acompáñenme Para ver este punto Me encuentro De pie En el interior Del salón De esta Kingo D17 Esta unidad La altura Es bastante aceptable Lo que nos va a permitir Una mejor transitabilidad Para los pasajeros Con total comodidad Y soltura Punto adicional Cada uno De los asientos En el espaldar Cuentan con agarraderas Lo que les va a permitir A los pasajeros Poderse sentar Y pararse Con total tranquilidad Y seguridad Es más A la hora De poder Desplazarse Para salir O para entrar También cuenta Con sus agarraderas En la parte De la puerta Este es el interior De nuestra cabina Como podemos apreciar Los asientos Están Debidamente Borrados En puera automotriz Lo que nos va a permitir No solamente Una mayor comodidad Sino también Mayor durabilidad De los asientos La consola La típica De los modelos De los minibuses De tecnología Japonesa Esta unidad Está muy bien equipada Cuenta con Una cámara De retroceso Posterior Con una pantalla Touchscreen Que viene equipada Con conectividad Bluetooth USB Lector de MP3 Lector de microtarjetas SSD Asimismo Viene con Lo normal Un equipo de sonido Radio FM Podemos contestar Las llamadas telefónicas Desde Nuestro equipo de sonido Viéndolo A grandes rasgos Es una unidad Muy bien Diseñada El compartimento Que tenemos aquí En la parte delantera Es bastante amplio Lo que nos permite Guardar documentos Algunos detalles Adicionales Para esta unidad Cuenta con Un compartimiento También aquí Para tener Objetos O documentos A la mano El control Para lo que es La calefacción Y el aire forzado El esquema Que tenemos aquí En el panel De luminoso Nos permite Ver y tener El control De nuestro Tacómetro Nuestro velocímetro Podemos ver También La temperatura De nuestras unidades Los sensores Si es que están Activos De puertas Abiertas Sensores De temperatura Y combustible Algo Interesante A tener en cuenta Es que La comodidad Para el piloto Es excelente Punto número uno La visibilidad Un amplio Para la brisa Que habíamos mencionado Los controles Para las lunas Bloqueo de puertas Bloqueo de lunas También Nos permite Tener el control De los espejos Son control De espejos Eléctricos Para tanto Para el piloto Como para el copiloto Tienen sus agarraderas Para poder subir Con total Seguridad Los pestillos Son cromados Lo que le da Un diseño Bastante Impecable Para lo que es La conducción Esta unidad Viene con Una caja De cinco velocidades Cuenta con Los discos Delanteros Frenos delanteros Son de discos Ventilados Y los posteriores Es de Tambor y zapatas Esta unidad Adicionalmente En su medida De seguridad Cuenta con Frenos ABS Más EBD Como les había mencionado Ha sido probada Muy bien probada Para los usos Que se tienen Para sierra Sobre todo En trocha Lo que se necesita Mucha potencia Esta unidad Que cuenta Con más de 114 caballos De fuerza En potencia Y lo que nos permite Desarrollar Más de 200 Nm De torque Excelente Para el tipo De trabajo Que se requiere Puntos Interesantes Luz de lectura En nuestra versión De serie Sus tapazoles Originales De fábrica Y todas Todas las comodidades Que nos van a permitir Un mejor Viaje Y hacer también Placentero El viaje A las personas De esta unidad Fabricación y modelo 2018 Es que Ha sido considerada Como uno de los Mejores vehículos De este año Para el tipo De trabajo De servicio De transporte público Ahora Vamos a ver A qué se debe El secreto De que esta unidad Haya conseguido En tan poco tiempo Este reconocimiento Vamos a ver El alma Y el corazón De esta unidad En el motor Acompáñenme Por favor Un potente Motor DK4 Este motor DK4 De 2500 Centímetros Cúbicos Con 16 Válvulas Nos permite Tener Una excelente Potencia De más de 148 caballos De fuerza Porque Motivada Por el sistema De inyección Bosch De la marca Bosch Original Con los Inyectores homologados Para el tipo De combustible Del Perú Nos permite Tener un Excelente Desplazamiento Tanto En la zona Costera Como Sierra Y selva No se va A chupar No se va A quedar Aún Estando Con Pasajeros Y carga Como ya Se ha demostrado En nuestras Diferentes Visitas Que hemos Hecho En estos Días En nuestra Serranía Ideal Para cualquier Tipo De terreno En nuestras En cualquiera De nuestras Condiciones Geográficas Excelente Motor Un muy Buen Sistema De inyección Turbo Diesel Intercooler Lo que Nos va A dar Una mejor Eficacia Tanto En potencia Como En torque Recordemos Estamos Adquiriendo Una unidad De una Tecnología Toyota Una marca Muy reconocida Por lo cual Ustedes pueden Comprar Los repuestos En original O alternativo Es por ello Que nosotros Podemos brindar Una garantía De tres años O cien mil kilómetros Por cada una De estas unidades Si es preciso Recalcar Que esta unidad Petrolera Viene ya Cuenta con la Tecnología Euro 4 Lo cual Al usuario Al cliente Al transportista Le va a permitir Uno Tener mayor potencia Menor consumo De combustible Y sobre todo Evitar contaminaciones Al medio ambiente Veamos ahora Algunos detalles Adicionales Con esta unidad Con una figura De dos De dos metros Treinta De alto Viene con su Tercera luz De freno Igual Un práctico Limpia parabrisas Posterior Un parabrisas Posterior También bastante amplio Para poder Darnos cuenta De las cosas Que están sucediendo En la parte posterior Su fleco Cromado Logo cromado La marca cromada Que le da Unos detalles Bastante interesantes Punto Para enfatizar Cámara de retroceso Amplia visibilidad Para cuando estamos Retrocesando Procediendo Y por la altura Las dimensiones De nuestra unidad Quizás No nos permiten Ver Evitamos Esos puntos Ciegos Con nuestra Cámara de retroceso Portaplacas Tiene también Iluminado Cuenta con Sensores Adicionales En el parachoque Sensores de retroceso Nos da Mayor seguridad Para nuestra Conducción En cualquier parte Y condición De luminosidad En la parte Inferior Podemos apreciar Que cuenta Con su llanta De refuerzo Con una tracción Posterior Con corona De cargajo Es por eso Que puede trepar Tranquilamente En cualquier parte La podemos subir En trocha En cierre Y va a poder Trabajar Sin ningún problema Hablando De trabajar En cierre Veamos Ahora El interior De esta unidad La practicidad Con la que podemos Abrir Maletero Dobles amortiguadores Para la subida Seguro Para bloqueo De puerta Posterior Esta unidad Como les había mencionado Esta última fila Cuenta con asientos Rebatibles Y de tipo mariposa Como vamos a poder Apreciar En estos momentos Hemos abatido Esta última fila De asientos Y vemos Todo el espacio Que nos brinda Esta unidad Un espacio Que nosotros A veces Podemos utilizar Para llevar Alguna mercadería Más pesada O De un mayor volumen Por lo tanto Es un vehículo Ideal Y bien pensado Para el transportista Que necesita llevar No solamente Personas Sino también Mercadería Este es el interior Del cofre Y como podemos apreciar Cualquiera que ha tenido La oportunidad De ver el interior Los cofres De tecnología Toyota Es Idéntico ¿Por qué? Porque cuenta Con la misma tecnología Vemos Los espacios Muy bien Concebidos Podemos apreciar Cada uno De los componentes Que con los que viene Esta unidad El cofre Está muy bien Reforzado Lo que nos permite Dar mayor seguridad A quien lo está pilotando Amigos Este ha sido La presentación De nuestra King Long King Go D17 17 asientos Motor petrolero Excelente inversión Para nuestro Transportista Emprendedor Los invitamos A que puedan Ver esta unidad Apreciar todas Las bondades Y beneficios Que cuenta Esta King Long King Go D17 17 asientos Motor petrolero En nuestro local De la avenida América Oeste Número 108 En la organización Los Cedros En todo el Ovalo Mochica Acá en Trujillo Y recuerden amigos Que los primeros Compradores Que vengan por acá Van a tener Un excelente descuento Un excelente descuento Un excelente descuento